Sí, Gea contra Kaijin Gea contra Kaijin, a ver La verdad es que no está nada mal Bueno, tú sabes un poquito más de... Creo que sabes un poco más de Arcana que yo Sí, y se han escogido buenos Arcana los dos Sí, sí, no Para su personaje De hecho, sí Sobre todo Porque a Skrlacrot el de planta le... El de planta en general siempre sirve para combiar mucho mejor Sí, efectivamente, es lo que estábamos comentando Siempre estábamos comentando que lo que hace es aprovechar el alcance largo de Skrlacrot Y luego precisamente usar Monimoto para traerlo atrás y volver Para volver a nuevo y continuar el combo y super y lo que sea Sí, mientras que Kaijin directamente ha ido al modo más básico Es decir, al modo de... Yo hago un porcentaje de daño extra y como te pillo te mueres Lo que pasa es que yo pensaba que iba a coger... La Fiora es uno de mis personajes De hecho, a ver, él puede confirmar un sweep a... A la... Hostia, ¿se oye bien? Sí, sí, no, se oye bien, pero se oye fuerte Puede confirmar un sweep al Shoryuken al Excalibur Y el Excalibur duele, por Dios Sí, sí, sí Puede quitar 10.000 así de 3 golpes Yo lo que digo también... También una de las cosas que yo le he visto jugar a Kaijin Pero me sorprende que no la haya decidido usar Es Akira, la grappler natural del juego Claro Que la verdad que Kaijin lo lleva bien Es decir, Kaijin es una persona natural con grapplers Sí Y me sorprende un poquito que no la haya... Que no la haya decidido... A mí me lo ha sacado poco a la Akira No sé cómo la llevará La lleva bien Considero que es difícil usarla Tiene... Tiene mucho... Uff, es que combo, como duele, por Dios La ha castigado el Shoryuken precisamente Uy Uy Porque justo... Era un buen momento Ha lanzado la energía Pero si no, el Raebol le podría haber destrozado, eh De hecho, antes hemos... La verdad es que... No confirmas lo malo No está confirmando precisamente el Humming Handel Es difícil, eh Hacer combo con Fiona, en mi opinión Es muy lenta, aunque no parezca No, no, no Es extremadamente lenta Que no parezca Todos los piños de ella son lentos, aunque no parezcan Sí De vida, es lo que se nota Es lo que... Hay que saberlo Bueno, la verdad es que en general va a ser bastante duro estos torneos Es decir, me refiero La gente que tenemos importante en cada grupo es Aquí en el grupo A teníamos a Sakre, a Gea y a Kaijin Sí En el grupo B está Mestre Y tú estás en el... No, no, no Mestre no está en mi grupo El Mestre estaba en el... Creo que en el C Vale Entonces tú estás... Yo en el B En tu grupo estabas con Wixan, que también se manejaba Wixan, el... Ah, no me acuerdo El otro chico El Kivan Sí, que estaba conmigo al Jokuto Cuando, ahora mismo Vale La Rietis, entonces La Rietis, eso, perdón Sí Bueno Bueno, en cualquier caso de gente que se maneje, también teníamos a Mestre está en el C Y a Crucius Que Crucius también tiene un manejo bastante bueno en el C A Crucius no lo he podido probar, catarlo Porque, no sé Mala suerte No hemos coincidido Para mí será un poco sorpresa No voy a... No sé ni... Bueno, habrá que ver algunas cosas Porque fíjate de tres modos Porque parece que Hegea tiene muy bien carreglado este combate La verdad es que los combos de Skrlacrot La verdad lo llevan muy, muy bien Y eso... Y eso que planta es un riesgo Porque quiero decir Encima es planta contra Fiona Si Fiona le pega a un Skrlb muy bien dado De cómodo que sea Le puede quitar media vida Sin querer ¿Dónde estaba esa hitbox? En cualquier sitio Es muy rara No, no Es lo que tiene una espada Fíjate, oiga No, pero es lo que estaba diciendo Ahí le pilla con la super Venga Eso es... Ah, tiene Yo no sé si sobre Hegea el antiaéreo Es todo ¿Habéis visto la vida que la ha quitado? Porque tiene planta Al ser planta Tiene menos vida Ah Van tres y dos arcanas Que menos vida te dan en el juego Entonces Skrlacrot con planta A lo mejor tiene 22.000 A ver No, no, no La verdad es que Oí Porque no ha confirmado bien eso Que es lo que habría hecho Kupa No escuchas ahí las niñas sufriendo Se come muy bueno Y mira Y acaba colocando ahí todo La mina Sí, sí De hecho Hemos visto que Hal Le encanta colocar Tres o cuatro minas Y no lo va a necesitar Porque con eso yo también No es por nada Pero...